Alejandro Ibarra es el más joven de los Ibarra de Llano, tiene 43 años, y desde hace 7 unió su vida a la de Marmilla, de 29, quien es originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, y ya tienen dos hijos, Diego, de 6, y Sofía, de 2. Él pertenece a una de las familias más importantes del medio artístico en nuestro país, empezando por su abuelo, Luis de Llano Palmer, QEPD, quien fue pionero de la televisión en México, su abuela, la actriz Rita Macedo, QEPD, y sus padres, Julissa, de 72, y Benny Ibarra, de 72, iconos de la juventud de los años 60 y 70. Además tiene a su tío, Luis de Llano Macedo, de 71, y su entrañable hermano, Benny Ibarra, de 46. En entrevista, nos contó cómo creció al lado de grandes figuras, y del hermoso hogar que nunca se imaginó que llegaría a formar. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo.